Bueno, muy contento, porque los uruguayos vuelven a tener su casa después de aquella que fuera donada por Welfling en calle Alvear y San Juan y no es un hecho menor, todos queremos tener nuestra casa y que el pueblo uruguayo, los uruguayos que residen en Rosario y la región puedan juntarse acá y para hacer un hecho significativo. Un avance para la colectividad uruguaya. Sí, aparte un gran empuje de todos los miembros de casa uruguaya, pero fundamentalmente del cónsul, que apenas se llegó, se puso al hombro este proyecto y lo sacó adelante. Y además, después de haber pasado por situaciones ásperas, ¿cierto?, con ciertas personas. Difíciles, porque todos sabemos que había juicio de por medio, hubo que zanjar esas diferencias, pero en definitiva está acá. Cuando alguien se propone con mucha firmeza un objetivo y los logra, este es el resultado de los que tienen claras las ideas. Punto aparte, lo sacó otro tema, las declaraciones de la presidenta sobre la policía, ¿qué le parecen? Totalmente acertadas. ¿Coincide entonces? Totalmente. Muchas gracias. Gracias a usted. Conversábamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, luego de visitar y participar de la inauguración de la nueva sede propia de la Asociación Civil Casa Uruguaya en Rosario, Santa Fe, Argentina.